La gente venía a este parque porque es un parque diferente, un parque que se pasa bien. Sin embargo, el descuido y la indiferencia fue cayendo. Y que en dos meses el alcalde Bruce se haya puesto todo su empeño en reflotarlo y se ve muy bien. Hay varias cosas que se pueden todavía ir corrigiendo que lo será haciendo el alcalde. Él solo tiene dos meses y ya le ha cambiado la cara a esto. Lo que va a hacer en el tiempo es sufrido y que debiera haber elección municipal. Porque si un alcalde, como bien decía Alberto Andrade, si el alcalde lo hace mal, no lo reelija. Si lo hace bien, lo reeliges. Pero el alcalde Bruce ha sido ministro, tiene más experiencia política que yo. Y yo creo que tiene las cosas claras que quiere hacer un buen gobierno y eso es lo que va a hacer. Gracias por ver el video.